unos deliciosos tallarines en salsa alfredo. Los ingredientes que necesitamos son 100 gramos de tallarines, 200 mililitros de nata para cocinar, 40 gramos de mantequilla, 50 gramos de queso parmesano rallado, 2 dientes de ajo, sal y pimienta negra molida. Primero ponemos una olla con agua al fuego, una vez que el agua esté hirviendo le agregamos un puñado de sal y a continuación los tallarines. Bajamos el fuego a fuego medio, yo lo he puesto en el 5 para que hierva un poco más despacio. Cocinamos los tallarines hasta que estén al dente, en el paquete el fabricante indica el tiempo de cocción, los que yo estoy utilizando están listos en 8 minutos. Mientras se cuecen los tallarines en otro fuego ponemos una sartén a fuego medio, añadimos la mantequilla y cuando esté derretida agregamos los dientes de ajo muy picaditos, los sofreímos hasta que estén un poco dorados. Luego añadimos la nata para cocinar y removemos para que se incorpore junto con la mantequilla y los ajos. Cuando la salsa haya ligado agregamos un poquito de sal y de pimienta negra molida al gusto. Por último añadimos el queso parmesano rallado. Removemos para que se mezcle y se funda con la nata y así conseguimos nuestra deliciosa salsa alfredo. Como has visto es súper fácil de hacer y está deliciosa. Ahora sólo queda juntar los tallarines con la salsa. Mezclamos para que se integren bien bien de la salsa que está buenísima. Y listo, lo servimos en el plato y le espolvoreamos un poquito de perejil picado para decorar y a disfrutar de un delicioso plato de pasta que se prepara en un momento y queda espectacular.